Me ha sido muy duro, tengo unos reales muy fuertes y gracias a Dios tuve el primer lugar y ser campeón nacional en Costa Rica. Bien, y gracias a BRC y a Roger, que siempre que se me daña la moto él me lo arregla. Y gracias a toda mi familia que me estaba apoyando y a mi coach que es mi papá. José Rodríguez con el número 20 tuvo durante este 2015 un amplio dominio en la categoría 65 centímetros cúbicos A. Su buen desempeño hizo que tuviera que eliminar en su acumulado general 44 puntos correspondientes. El saludo muy especial. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de TDMATS y también el servicio de Teletica Deportes. Estaremos en un momento también en Canal 7. Ya estamos en vivo en Grecia. La etapa de la vuelta a Costa Rica, la etapa número 4, salió desde Esparza. Vamos a llegar acá a Grecia y con noticias importantes, Randall. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sacudida la etapa de hoy. Bastante bien en Alto de la Angostura y en el Alto de Santiago. Luego esta etapa termina en Grecia. Un caluroso recibimiento de parte de Grecia. Nos están recibiendo con mucho cariño y con mucha afición del ciclismo. Y como veíamos en estas imágenes a donde van entrando ya los dedicados, los bomberos, con el bombero gigantesco que ha venido refrescando a lo largo de toda la vuelta. Y los vemos allá al fondo donde van a entrar, por cierto, los bomberos. Ojo porque vienen con un ritmo de competencia muy alto los corredores. Y la noticia, tenemos cambio en la clasificación de montaña de la vuelta a Costa Rica. En el primer premio de montaña en la Angostura, Joseph Chavarría de Nestlé Giant es el que salta y gana ese premio. César Rojas es segundo y Rodolfo Villalobos de Copenhague es tercero. Josué González de Copenhague también pasa cuarto. En el segundo de Santiago, al kilómetro 66, es decir, 14 kilómetros después, Joseph Chavarría lo gana nuevamente. César Rojas es segundo, hace ocho puntos. Román Villalobos es tercero. Juan Carlos Rojas ahí pasa cuarto. Paul Betancourt pasa quinto con dos puntos. Y Rodolfo Villalobos es sexto con un punto. Nuevo líder entonces de la montaña es Joseph Chavarría de Nestlé Giant. El Nestlé Giant está haciendo una etapa sensacional porque ahí viene en el grupo de los líderes de competencia, los que están peleando la carrera en este momento. Viene Joseph Chavarría, viene Román Villalobos y ojo que van los hermanos Rojas del equipo de frijoles cieneticos a Rosalcón. Le han estado aguantando el camino y el paso porque se metieron en esta fuga dos corredores del equipo del Copenhague Extralum. Eso es importante porque Josué, el líder de este equipo, el jefe de filas del equipo del Copenhague, está intentando llegarles en el tramo una vez que pasábamos la última meta volante que fue allá en Palmares. Es más, hablemos de las metas volantes porque también hay movimientos importantes. Había dos situaciones de carrera, la que estaba antes de la meta volante o durante la meta volante número uno y luego la que teníamos en esta nueva meta volante ya aquí en Palmares. La primera era el kilómetro 25 en Caldera. Entonces ahí Gabriel Marín iba a mantener su lucha con Carlos Andrés Brenes por definir esa meta volante. Gabriel Marín pasa primero, Carlos Andrés Brenes el segundo y tercero pasa Anton Barabéi de Ride for the Planet que viene luchando la regularidad y viene luchando las metas volantes. Entonces Gabriel se mantiene como el gran también líder de la clasificación o más bien sigue sumando. No le da ningún problema en la clasificación general porque hace entonces 32 puntos y queda después en disputa la última meta volante a 25 kilómetros de meta en Rancho Amigos donde está definida la etapa. La fuga ya viene adelante y eso define a Román Villalobos de primero, César Rojas segundo y Joseph Chavarría es tercero. Sin embargo Gabriel Marín entonces sigue más líder con 32 puntos. Mañana no tendremos metas volantes, mañana tenemos la cronoescalada a 20 kilómetros para llegar a línea de meta que tendrá premio de tercera categoría cuando lleguemos al parque de Sarcero. Esto es el ambiente que tenemos en Grecia. Grecia recibe la vuelta a Costa Rica, recibe en una muy buena forma la vuelta a Costa Rica y nosotros bueno aquí donde vamos a estar de lleno con esta celebración, con esta gran celebración vamos a estar atentos completamente a lo que significa este recibimiento. Mucha gente aquí enhorabuena Randall celebrando este paso de la caravana. Tiempo polar de la vuelta. 2.39.47 estamos en tiempo polar el V800 que le permite mantener un bluetooth incorporado para sincronizar su ritmo cardíaco, ver la cadencia que usted tiene, la altitud, el cambio de altitud, el paso exactamente sobre el premio de montaña nos daba 1.146 metros sobre el nivel del mar. Una altitud impresionante la que tiene el polar V800 y te da la máxima información para medir tu rendimiento y desempeño en la carrera. Ojo a lo que está haciendo el equipo del Nestlé Giant en esta etapa de la vuelta a Costa Rica. Mete a Joseph Chavarría, es un corredor sensacional el número 23. Mete a Daniel Bonilla, sub-23 de este equipo del Nestlé Giant. Mete a Román Villalobos al número 21. Hay tres corredores más ya que lograron hacer contacto del Copenhague Extralum. Venimos con un grupo de siete corredores para definir acá en línea de meta. La carrera tiene que estar definida entre tres equipos, son Copenhague, Nestlé Giant y también ahí están los tianiticos tratando de alcanzar adelante. Esto mantiene entre los favoritos a Román y a Joseph Chavarría de Nestlé Giant. Estaban a 12.07, todos ellos a 12.07 de Nieves Carrasco y de Mainos Rojas. Es el tiempo que tiene que darse acá de diferencia para que haya nuevo líder en la general individual si es que logran mantener una diferencia sobre ellos. Tendremos camiseta amarilla, se mantendrá la camisa amarilla. Lo que está perdiendo Mainos Rojas del equipo de Rey Zuncomincho, vistiendo la camisa amarilla de líder, hoy estaría perdiendo no menos de nueve minutos con respecto al que gane esta etapa. Al ganador de etapa va a perder nueve minutos. Ojo, no aguantaría difícilmente porque mañana la crono va a ser explosiva. Son 20 kilómetros, no solamente contra el terreno empinado de esos 20 kilómetros de subida que hay desde el Domo de Naranjo hasta el Parque de Zarcero. No solamente eso, sino que tendrá que luchar contra lo que está tirando Juan Carlos. Juan Carlos está subiendo muy bien, Foso está tirando muy buen crono en escalada. Así que yo creo que mañana podríamos tener nuevo líder. La primera semana de competencia de la Vuelta a Costa Rica tendría nuevo líder al término entonces de esta primera semana de competencia. Hoy aguanta, hoy aguanta, pero se va a recortar. Pero de la crema, de la crema. Estamos hablando de Josué González, Juan Carlos Rojas, César Rojas. Estamos hablando de Román Villalobos. Estamos hablando de Daniel Bonilla. ¿Quién es de mantenerse ese grupo el candidato a vestirse amarillo? Es Daniel Bonilla porque recordemos que él tiene una diferencia de 22 segundos sobre los principales corredores del pelotón. Ya que él estaba a 11.45 de Mainos Rojas y el resto a 12.07. Entonces, Daniel Bonilla, ojo, si se mantiene con ellos, es el que eventualmente se vista de líder. Pero la contrarreloj es la que define. A tres kilómetros de línea de meta acá en Grecia se queda Josué. Josué se está quedando. El del Copenhague, Strading Economy, ataca Nestlé Giant. La batalla va a ser entre Nestlé Giant y el equipo de frijoles, los tierniticos, para rematar en esta cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica acá en Grecia. Tendremos un cierre vibrante. El terreno viene pintando hacia arriba. Estas imágenes nos permiten ver esa última rampa. Ojo que la entrada hasta Grecia, ya cuando acabamos de pasar pancarta de tres kilómetros, es durísima. Joseph Chavarría, una temporada en Italia, toda la temporada corriendo allá. Daniel Bonilla ha hecho muy buen desempeño en las clásicas este año, en la Vuelta de la Juventud. Y ahí está Román Villalobos, que viene a ganar la Vuelta a Guatemala. Rapidísimo. Nos vamos a pausa comercial. Vamos a pausa en carrera, en TDMAS. Cuando regresemos, venimos en TDMAS y también regresamos en Teletica, Canal 7. Toda la información de la llegada acá en Grecia. Nos vamos a pausa, volvemos. Just you, just me, let's find a cozy spot to cuddle and woo. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Remember where you started. From your first real bike, to your first 100 kilometres. Y éramos los más fiesteros. Nos creíamos los más machos, los más galanes. Y los más vivazos. Ahora, soy el único culpable. Me gusta la Navidad en abundancia. Que haya muchas reuniones, mucha comida y muchos regalos. Que siempre hay razones para vernos. Tamaleados donde abuela, café y queque donde tía y reencuentros con amigos. Me gusta la Navidad con chinamos en cada esquina. Con ovejas, perros y chanchos en los pasitos. Pero por encima de todo, lo que más me gusta de la Navidad es el calor de la familia. Esta Navidad repartí felicidad con Monje. Estamos de regreso. Ya también nos acompaña acá Gustavo López. ¿Qué tal Gustavo? Ya último kilómetro para llegar acá a Grecia. Emocionante, será vibrante. Creo, ustedes me corrigen, que ninguno de los que vienen son embaladores, ¿verdad? Entonces, seguramente tendremos un cierre muy anticipado. Por lo menos unos 500 metros antes. Ahí los vemos, ahí los vemos. El grupo, son cinco corredores. Viene gente del equipo del Nestlé Giant. Viene también gente de frijoles tierniticos. Ojo que puede ser un tres contra dos. Bien trabajado, bien llevado. Ahí vamos a ver a Juan Carlos Rojas intentando sacar la etapa acá. La bandera de cuadros comienza a agitarse. La llegada en Grecia, tiempo Polar de la vuelta en este momento. 2.46.25, tiempo oficial Polar, V800. Tiempoazo lo que nos están regalando. El equipo del Nestlé Giant pone los primeros hombres al frente del grupo. Esto va a ser una fiesta de tres contra dos. Tienen que sacar la victoria. Le brinca por dentro. Atacó Juan Carlos Rojas, me parece que es el más fuerte. El que está desde muy lejos, desde muy atrás, está atacando el Ray Juan Carlos. Viene con todo. Se le tiene que tirar enfrente para esta última rampa. Es una rampa muy larga para Juan Carlos. Va a venir también el corredor del Nestlé Giant. Pasa de ganador. ¡Gana! El Nestlé Giant gana. El número 23 sensacional, Josep Chavarría. Se deja la etapa acá en Grecia. Por encima de Juan Carlos le tiró muy arriba el embalaje. Muy arriba el embalaje. Era lo que hablábamos. Ninguno es embalador y creo que arrancó muy antes Juan Carlos. Y le cobró, le cobró peaje unos 50 metros antes de la meta, Juan Carlos. Vaya carrera la de Josep Chavarría que se dejaban la meta, las premios de montaña. Y además también se deja la etapa tiempo polar. 2.47 flat. 2.47.00. Segundo es César Rojas. Y tercero, Román Villalobos. Cuarto, Juan Carlos Rojas. Y después ingresó el corredor número 22 que es Daniel Bonilla de Nestlé Giant. El embalaje entonces no fue con Juan Carlos, fue con César. Lo veíamos a la distancia como levantaba. Viene Josué, muy buena imagen esta para ver al jefe de filas del equipo de Copenhague. Extralum Economy, Rentecar, cuánto tiempo está perdiendo. Hoy está perdiendo tiempo considerable Gustavo con respecto a Juan Carlos y a César. Pero creo que el colchón es muy grande, Randa. Le quedarán todavía 8 o 7 minutos aproximadamente. Que seguro se lo sacarán, pero le queda un colchón grande todavía a Mainor. Esta es la entrada de Josué, el hombre fuerte del equipo del Copenhague. Extralum pierde esa distancia con respecto a hombres muy importantes. Hay que ver nuevamente esa llegada. Todavía vamos a tener mucho tiempo para que llegue el resto del grupo de Gustavo. Yo no sé, pero creo que esto sí golpea y ustedes lo analizarán mejor. Que Josué haya entrado descolgado hoy. Sí, perdió en la última ramba para entrar aquí a Grecia. Ahí fue donde se quedó. Vamos a ver el embalaje. Nosotros confundíamos a la distancia a Juan Carlos. Es César Rojas. Juan Carlos creo que no quiere arriesgarse. Juan Carlos no se arriesga para ir a buscar el embalaje. Pero vaya manera de cómo le brinca. Ve que hay dos saltos. Tiene que estar marcando no solamente a Román Villalobos, sino también a Daniel Bonilla más bien. Y Joseph Chavarría es el que nos regala un cierre sensacional. Pasa César en segundo. Tercer lugar, como estabas diciendo, el número 21 es Román Villalobos. Josué González pierde un minuto en meta. Entra a 2.48 flat. A un minuto de los que ganaron en la etapa los cinco corredores. Vibrante esta llegada, Gustavo. Vibrante la llegada. Ojo, aquí están entrando en estas posiciones siete de los grandes favoritos para llevarse de vuelta a Costa Rica el próximo 25. Yo creo que lo que hablábamos al inicio de la salida en Esparza hoy definitivamente se cumplió. Hoy vimos a los protagonistas. Vimos a los monstruos de la vuelta en bicicleta a Costa Rica ya poniendo la carne en el asador. Y creo también una carrera muy inteligente de Juan Carlos Rojas. Yo también creía que era él, pero no se desgastó en ese sprint final. No se desgastó. El número dos es el que ingresa en línea de meta. Es Paul Betancourt. El 17 es Rodolfo Villalobos, que también es una extraordinaria carrera. Aguantaron a Josué. Josué no pudo quedarse. Y bueno, se descuelgan los hombres de José Adrián Bonilla. Con tiempo a Polar 2.49.22. Son dos minutos, 22 segundos de retraso con respecto al ganador Joseph Chavarría. Sensacional arribo acá en Grecia. Nosotros entusiasmados. Aquí lo que estamos poniendo es la calculadora. Vamos sacando números, vamos sumando, vamos a sacar. Vamos sacando cuál es la diferencia. Cuánto va a perder el líder de la camisa amarilla, Mayno Rojas. Creo que va a quedar diezmadísimo. Por lo menos, por lo menos perdería 10 minutos con respecto a la victoria de etapa que nos regaló Joseph Chavarría. Y ahí van escalando porque ninguno de los 7, 8 primeros corredores de la general han entrado. Mayno Rojas, Nieves Carrasco, Pablo Mudarra, Ronald Araya, Jason Elias Vega, Marconi Durán, Anton Barabey. Nadie ha entrado. Ellos van escalando posiciones en la general. Ahí estamos viendo la repetición. Lo que nos estaba dejando la llegada. Vemos ese golpe de pedal sensacional. Acaba de ingresar el número 4 que es José Irias, peón de lujo de los hermanos Rojas. Ahí estamos viendo el ataque. Como Joseph Chavarría se deja una etapa de ensueño para el equipo de Nestlé y Ayan haciendo 1-3. Gran, gran etapa. César Rojas fue el que le levantó el embalaje desde muy largo, desde muy largo César. Viene el grupo, viene el grupo entrando a línea de meta. Gustavo, Randall. Vamos a ver la llegada. Viene gente. Viene la camisa amarilla, ¿no? Viene la camisa amarilla. ¿Cuánto va a perder? Más bien recuperó muchísimo tiempo Maynard Rojas que trabajó con Marconi Durán, gente del 7-card. Vean el ingreso de Ronald Araya también a su tierra, a Grecia. ¿Cuánto pierde el líder? Sacamos ya sumatoria. Son 4 minutos lo que pierde exactamente. Entra 2-51 Maynard Rojas del ganador Joseph Chavarría. ¿Repetimos tiempo? 4 minutos. 4 minutos. Muy bien. Ese gran aplauso que le hacen al número 81. Bueno, ese es Ronald Araya, el jefe de filas del equipo del Rey, Sunco Mincho, de aquí, de esta tierra de Grecia. Le quedan poco más de 6 minutos todavía de colchón, que ciertamente es muy difícil que lo mantenga, pero creo que tenía cerca de 11 minutos. Pero, ¿cómo lo recuperó, Gustavo? Porque venía perdiendo mucho más. Venía casi que perdiendo 6 minutos. Creo que recuperó por lo menos 2 o 3 minutos. Increíble el trabajo que hizo Marconi Durán, peón de lujo. Ronald Araya no se sentía muy bien en los últimos 10 kilómetros. Vaya que le agarró esa fuerza que nadie sabe de dónde aparece, pero por llegar a su tierra y creo que fue vital. Es más, ahí viene entrando otro del Rey, Sunco Mincho, de los que hizo un trabajo sensacional. Hay que poner en perspectiva. Este es Marconi, de hecho. Marconi Durán es el que está entrando, que hizo un desgaste increíble para recibir y darle el apoyo a su compañero para que aguantara la camisa amarilla de líder. Con esta imagen nos vamos a ir a pausa, si están de acuerdo, nos vamos a ir a corte para entrar con despacito, buena letra, recuperar un poco el aliento y ver nuevamente la llegada sensacional. Vean cómo van a bajar a Marconi Durán de la bicicleta porque está reventado. Hizo un trabajo increíble, gregario de lujo para mantener la camisa amarilla de Mainos Rojas. Había salido a 12.07 Mainos Rojas de la crema de corredores que ingresaron hoy de primeros a la etapa. Y le mantiene entonces el liderato por 8.07 porque fueron cuatro minutos lo que perdió Mainos Rojas contra Joseph Chavarría, contra César Rojas, contra Román Villalobos, Juan Carlos Rojas y Daniel Bonilla. Vamos a irnos a pausa en T.D.Más. También vamos a regresar con información en la sección deportiva en Teletica Deportes. Eso va a ser dentro de un momento con esta imagen sensacional. Embalaje vibrante, cómo le levantó muy lejos. César Rojas le levantó muy lejos el embalaje. Salió como una sombra, como un fantasma, Joseph Chavarría. Así gana la etapa en el Slay Giant. Pausa y regresamos en T.D.Más. Cuarta etapa, Vuelta a Costa Rica 2015. Regresamos. Ser el más rápido no es ser el mejor. Acelerar en carretera puede costarle la vida a usted y a otras personas. La ley de tránsito es dura contra los picones, los temerarios y los que circulen a velocidades excesivas. Por eso, antes de conducir ebrio o con drogas, exceder la velocidad a más de 150 kilómetros por hora, hacer piques, lesionar o provocar la muerte a otros, piénselo dos veces. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Es que me hubiera encantado traértelo, pero la tienda estaba cerrada. Se acabaron los pretextos. Compre los regalos de diciembre y páguelos hasta febrero. Para más información ingrese a www.davivienda.cr. Davivienda, una multilatina en Costa Rica. Ferretería Brenes en Heredia le ofrecemos las mejores marcas de pintura con precios que le van a encantar. Pinturas Blanco, Sur, Protecto, Gliden y Coral. Además tenemos excelentes ofertas en herramientas, iluminación, ferretería, eléctrico, grifería y más. Recuerde, si piensa pintar, construir o remodelar, lo esperamos en... Ferretería Brenes. Teléfono 2261-6055. Más de 30 años vendiendo calidad al más bajo precio. Más de 30 años vendiendo calidad al más bajo precio. El año pasado pasamos, únicamente fue una pasada por acá en la etapa que terminaba en Santa Ana. Y fue increíble, ¿verdad? La llegada. Cuando vemos el número 34, este número 34 es Isaac Morera, Sub-23 del BCR Pizza Hut, equipo también muy valiente. Un equipo lleno de jóvenes. Vibrante, Gustavo. ¿Qué te dice esta llegada, Grecia? Vibrante y de cierta forma sí, sí se cumplió aquello de que hoy se ha acomodado la clasificación general. Creo que empezó a acomodarse la clasificación general individual como lo había anunciado el Rey Juan Carlos. ¿Por qué? Repito, como lo dijimos antes al calor de la llegada. Hoy aparecieron los monstruos de la vuelta en bicicleta a Costa Rica. Hoy aparecieron los hermanos rojas. Apareció la gente importante de Copenhague. Y creo, Capitán, que aquí lo incorporamos también, Randall. Qué gusto. Que, repito, hoy sí ya se empezó a acomodar la vuelta en bicicleta a Costa Rica en su clasificación general. Demostraron su poderío los hermanos rojas. Y creo que aunque les moleste o les pueda estorbar no haber ganado la etapa, creo que hoy ellos sí levantaron la mano. Claro, hay que tener en cuenta a Josué, que me parece es un golpe importante el día de hoy. Que se haya quedado, que se haya descoldegado. A mí me sorprendió y creo que eso es algo que hay que tomar muy en cuenta hoy. Segundo año. Saludos de nuevo, Jack. Directamente desde Grecia, Randall y Gustavo. Segundo año consecutivo que al Copenhague esta etapa le pasa factura. El año anterior aquí perdieron la vuelta. Este año no la han perdido, pero están cediendo segundos interesantes. Dos. La vuelta se centra entre cuatro corredores. Se había hablado inclusive de Elías Vega, de Marconi Durán. Pero creo que al final, Gustavo, Randall y amigos televidentes, al final nos está demostrando la carretera. Que al final, Gustavo, como hay un viejo adagio en el ciclismo, y creo que igual se aplica en el atletismo. Usted que es un hombre especialista en ese tema. La carretera acomoda a cada quien en su sitio. Y creo que hoy la carretera ha acomodado. Como he dicho, realmente nos ha dado la radiografía. De que en el filtro de hoy, para mañana en la crono, hay cuatro. Pero, ojo, porque en Salinas yo lo vi ya mal. Ya lo que estábamos hablando en la previa. Ya lo veíamos de que se quedaba. Ojo, que estamos todavía reafirmando con las imágenes. Esa llegada sensacional de Joseph Chavarria. Es un fantasma lo que hace Joseph Chavarria en esta etapa. Randall, ¿a usted no le da la impresión de que le roba la llegada a César Rojas? Sí, pero es que César levantó a 700 metros el embalaje en a base de la rampa. Era una rampa larguísima. A ver, ¿usted siente que no la midió bien? No, no la midió. Yo siento que también le roban la espalda. Siento que en un momento... El marcaje es por izquierda. César ve el marcaje por izquierda. Nunca por atrás. Es correcto. Por eso es que yo le estaba dejando un poco a Gustavo. A él lo sorprende. Porque cuando él lo ubica o lo busca, lo busca a la derecha. Ya no lo encontró. La llegada. Son los momentos clave. Ahí el que marca el paso es César Rojas. César Rojas está saliendo con mucha fuerza. Esa es la primera base. O sea, esta cámara está muy lejos. Está muy lejos. Esta es una imagen que nos permite ver dónde venía tirando, con qué fuerza. Era un tres contra dos. Se le quiebra el eje. Él lo busca por la derecha. Lo busca en la primera. Y le sale por el izquierdo. Y él siente una marcación con la primera rueda. La primera rueda que tiene no es la que va a ganar la etapa. Le va a brincar de tercera rueda. Porque la marcación es por ese sector de la izquierda que estás hablando precisamente. Donde le está robando la espalda. Donde le está. Vea que sigue viendo por la derecha. Vea que sigue viendo por la derecha y luego vuelve a acelerar. Sí, porque ahí ya no puedes tirar cambio, ¿verdad, Gustavo? Ya no puedes bajar un cambio más. Ya no tienes cómo. Tiene que cambiarte la cadencia. Sí, tienes que volver a acelerar. O sea, tienes que volver a forzar el músculo. Sí, ya no te da. Ya no. La reacción. La reacción no te da. Y Juan Carlos, cuando ingresa, golpea el manillar. Sí. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no te diste cuenta que te va a brincar ahí? Y son fracciones de segundo, en verdad. Quédate vos con este tabito. Bueno, vamos a ver aquí números, números de la vuelta. Randall, ¿qué dice el tiempo? Por el primero oficial de esa cuarta etapa. Entonces, etapa. Joseph Chavarría gana 2.46.47. Con el mismo tiempo ingresan César Rojas de los Tierniticos, Román Villalobos de Nestlé Giant, Juan Carlos Rojas de los Tierniticos y quinto es Daniel Bonilla. Con el mismo tiempo entonces 2.46.47. A 1.01 entra Josué González. General queda de la siguiente manera. Mainos Rojas, 14.28.27 de Reitsuncomincho. A 5.07, Nieves Carrasco. A 7.42, Daniel Bonilla. Y a 8.02, Ronald Araya de Reitsuncomincho. A 8.04 quedan Joseph Chavarría, César Rojas, Juan Carlos Rojas y Román Villalobos. Josué González sería noveno a 9.05. Y a 9.11, Marconi Durán en la décima posición de Reitsuncomincho. Correcto, así es como está quedando la tabla de clasificaciones. Nosotros vamos a irnos a una pausa, ¿te parece, Gustavo? Para que nos preparemos con esta entrada de otro de los grupos de los que se estuvieron quedando, de los que sufrieron mucho desde la misma salida de Salinas. Vamos a ver de quién se tratan con esta imagen. Nos vamos a ir a pausa porque están entrando sanos y salvos a la línea de meta. Uno de los corredores de frijoles tierniticos. Vienen también entrando, vienen dos corredores de frijoles. La gente de 6.1, Comincho. La camisa naranja, uno de los corredores más valientes que tenemos. Emilio Molina hoy no pudo de múltiples con ella, le costó mucho. Ahí viene entrando con un retraso considerable. Y nosotros nos preparamos para ingresar con Randall Díaz y también con el capi Steven Mora y también con Gustavo López por Teletica Canal 7. Y ya vamos a entrar con información en la sección deportiva. Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 deportivo. Somos diversión, adrenalina y mucha acción. Veanos todos los fines de semana y en las diversas repeticiones entre semana. Somos Kevin Barrantes y Gabriela Durán y les traemos Extremas, solo corte de más. Ser el más rápido no es ser el mejor. Acelerar en carretera puede costarle la vida a usted. Y a otras personas. La ley de tránsito es dura contra los picones, los temerarios y los que circulen a velocidades excesivas. Por eso, antes de conducir ebrio o con drogas, exceder la velocidad a más de 150 kilómetros por hora, hacer piques, lesionar o provocar la muerte a otros, piénselo dos veces. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Es que me hubiera encantado traértelo, pero la tienda estaba cerrada. Se acabaron los pretextos. Compre los regalos de diciembre y páguelos hasta febrero. Para más información, ingrese a www.davivienda.cr Da Vivienda, una multilatina en Costa Rica. ¡Suscríbete! 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 Total Quartz Una pregunta simple, pero revolucionaria cambiaría el rumbo de las artes marciales. ¿Cuál es la disciplina más efectiva para un combate? Por el fin de encontrar una respuesta, se creó el Ultimate Fighting Championship, lo que comenzó como un experimento. Se convirtió en la competencia de contacto más popular y excitante de la historia. En un principio, no habían reglas. No existían las divisiones de peso y el límite de tiempo no estaba establecido. Fue entonces que las comisiones atléticas implementaron las reglas unificadas con el fin de proteger la integridad de los peleadores. Estas asignan al referee del combate y otorgan las licencias para asegurarse que el peleador cumpla con los requisitos y exámenes médicos antes de ingresar al octágono. Existen cuatro formas de ganar, por vía del knockout o knockout técnico, decisión, sumisión o recomendación del médico. Tres jueces califican el combate utilizando criterios específicos. En la actualidad, el UFC cuenta con ocho divisiones de peso masculinas y dos femeninas. El octágono es un escenario innovador diseñado con las más estrictas medidas de seguridad para resguardar la integridad física de los peleadores. Hablar de artes marciales mixtas es hablar del UFC. Tres letras que brindaron al mundo el espectáculo de mayor crecimiento global. Y éramos los más fiesteros. Nos creíamos los más machos, los más galanes. Buenas tardes, Maynor. El saludo para todos los amigos televidentes. Aquí también me acompañan los Randall. Recuerden que ustedes pueden seguir la vuelta en bicicleta en nuestro país también por TED+. Buenas tardes, compañeros. Y arrancamos de una vez con lo que fue el resumen de esta etapa de 103 kilómetros que nos trajo desde la caliente Esparza a una menos caliente Grecia. Pero la verdad es que bastante rico el clima. Una entrada de embalaje bastante emocionante, el más emocionante hasta el momento en estas etapas que llevamos de vuelta en bicicleta a Costa Rica. Hoy sí se destapó la general porque hoy sí se alborotó el panal. Joseph Chavarría, César Rojas, Román Villalobos, Juan Carlos Rojas. Los hombres importantes cumplieron en meta. El ganador fue Joseph Chavarría, Randall con 2'46". Seguido de César Rojas que son los hombres que van a ver ustedes en el embalaje final. Y lo que pasa también y saludando a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Cuando se mete Bonilla en este grupo que hace ya un 3 contra 2 el equipo de Nestlé Giant contra el equipo de Frijoles Cerniticos, es donde cambia la historia. El primero que sale en el embalaje es el rey Juan Carlos. Juan Carlos Rojas ataca, César le sigue en el segundo ataque y se va como un fantasma. Joseph Chavarría lo sorprende y nos lo dijo hace un momento, sabía que había tirado muy temprano el embalaje. ¿Quién nos deja esta etapa entonces, Capitán Steven Mora? Nos deja que hay 4 o 5 corredores peleando por la general individual, que hoy flacueó el Copenhague Extralume Economy con Josué González, cede de un minuto y eso ya es una fisura dentro de la escuadra del equipo dirigido por José Adrián Bonilla. Randall Díaz que nos tiene los tiempos oficiales y también si hubo alguna variante en metas volantes y en premios de montaña. Joseph Chavarría gana con 2'46". Maynos Rojas mantiene el liderato con 14'28'27 acumulado. El nuevo líder de montaña es Joseph Chavarría al haber ganado los dos premios de montaña en Langostura y Santiago. Y el líder de volante se mantiene Gabriel Marín con 32 puntos. Bueno, este es el resumen que tenemos entonces de esta que ha sido la cuarta etapa de esta vuelta número 51 a Costa Rica. Mañana les recuerdo que estaremos en Zarcero, ¿cierto? Con la crono que seguramente decidirá mucho, Steven. Va a ser la que en definitiva nos perfile la general individual. Ya hoy nos ha hecho una selección la etapa, pero mañana ya vamos a perfilar quienes están para campeón de la vuelta. ¿Tu favorito para mañana? Juan Carlos Rojas está tirando una crono sensacional. Esto los golpea mucho a los Rojas en el honor, en el orgullo. Esta etapa tenían que haberla ganado por ese golpe de pedal al final. Voy con los Rojas para mañana. ¿Favorito de Randall Díaz? Rodolfo Villalobos de Copenhague. Bueno, con esto cerramos entonces aquí desde Grecia y regreso con vos Maynor al estudio principal de Telenoticias. ¡Gracias! 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 TvDM y el Costa Rica Tenis Club te traen la Copa de Tenis de Mesa para Olímpico 2015 con la participación de representantes de 41 países de la élite mundial. 16, 17, 18 y 19 de diciembre Sigue la transmisión en vivo por TDMAS a partir de las 4 de la tarde Y por TDMASR.com Te invitan Regresa, la fiesta de los pedales en nuestro país Desde el 14 y hasta el 25 de diciembre Disfruta la edición 51 de la Vuelta Internacional a Costa Rica 1,259 kilómetros serán desafiados por 11 equipos nacionales y 7 extranjeros Edición 51 de la Vuelta a Costa Rica Colpi De la trae TDMAS Patrocine Recuerda de dónde empezaste De la primera bicicleta De la primera 100 kilómetros Just you Just me Let's find the cozy spot To cuddle and move Oh dear What are your charms for? What are my arms for? Use your imagination Total Quartz Mantén tu motor más joven por más tiempo Había uno en rojo Pero no sabía tu talla Se acabaron los pretextos Compre los regalos de diciembre Y páguelos hasta febrero Para más información ingrese a www.davivienda.cr Da vivienda Una multilatina en Costa Rica Y éramos los más fiesteros Nos creíamos los más machos Los más galanes Y los más vivazos Y los más vivazos Ahora Soy el único culpable Este es con el café cappuccino Un cappuccino cremosito Delicioso Y súper práctico Porque es facilísimo de preparar Y viene justo a la medida Lo pones en la taza Y agregas agua O leche Revuelves Con un toquecito de canela Y listo Ya está Tan rico y cremosito Con el café cappuccino A cualquier hora Solo o en compañía De tu familia Y de tus amigos Con el café Te consiente Me gusta la Navidad en abundancia Que haya muchas reuniones Mucha comida Y muchos regalos Que siempre hay razones Para vernos Tamaleadas donde abuela Café y queque donde tía Y reencuentros con amigos Me gusta la Navidad Con chinamos en cada esquina Con ovejas, perros Y chanchos en los pasitos Pero por encima de todo Lo que más me gusta de la Navidad Es el calor de la familia Esta Navidad Repartí felicidad Con monje Regresa La fiesta de los pedales En nuestro país Desde el 14 Hasta el 25 de diciembre Disfruta la edición 51 De la Vuelta Internacional A Costa Rica 1259 kilómetros Serán desafiados Por 11 equipos nacionales Y 7 extranjeros Edición 51 De la Vuelta a Costa Rica Colpi Te la trae T de más Patrocina Audio Audio Projected by ...del BCR Pizza Hut, equipo también muy valiente, un equipo lleno de jóvenes. Vibrante, Gustavo, ¿qué te dice esta llegada a Grecia? Vibrante y de cierta forma sí, sí se cumplió aquello de que hoy se acomodaba la clasificación general. Creo que empezó a acomodarse la clasificación general individual como lo había anunciado el Rey Juan Carlos. ¿Por qué? Repito, como lo dijimos antes al calor de la llegada, hoy aparecieron los monstruos de la Vuelta en Bicicleta a Costa Rica, hoy aparecieron los hermanos Rojas, apareció la gente importante de Copenhague y creo, Capitán, que aquí lo incorporamos también, Randall. ¡Qué gusto! Que, repito, hoy sí ya se empezó a acomodar la Vuelta en Bicicleta a Costa Rica en su clasificación general. Demostraron su poderío los hermanos Rojas y creo que aunque les moleste o les pueda estorbar no haber ganado la etapa, creo que hoy ellos sí levantaron la mano. Claro, hay que tener en cuenta a Josué, que me parece es un golpe importante el día de hoy, que se haya quedado, que se haya descolgado. A mí me sorprendió y creo que eso es algo que hay que tomar muy en cuenta hoy. Segundo año, saludos de nuevo, ya acá, directamente desde Grecia, Randall y Gustavo. Segundo año consecutivo que al Copenhague esta etapa le pasa factura. El año anterior aquí perdieron la Vuelta, este año no la han perdido, pero están cediendo segundos interesantes. Entonces, dos, la Vuelta se centra entre cuatro corredores. Se había hablado inclusive de Líaz Vega, de Marconi Durán, pero creo que al final Gustavo Ronda y amigos televidentes, al final nos está demostrando la carretera, que al final Gustavo, como hay un viejo adagio en el ciclismo y creo que igual se aplica en el atletismo, usted que es un hombre especialista en ese tema, la carretera acomoda a cada quien en su sitio. Y creo que hoy la carretera, como he dicho, realmente nos ha dado la radiografía de que en el filtro de hoy, para mañana en la crono, hay cuatro víctimas anunciadas. Pero ojo, porque en Salinas yo lo vi ya mal, ya lo que estábamos hablando en la previa, ya lo veíamos de que se quedaba, ojo que estamos todavía reafirmando con las imágenes esa llegada sensacional de Joseph Chavarría. Es un fantasma lo que hace Joseph Chavarría en esta etapa. Randall, ¿a usted no le da la impresión de que le roba la llegada a César Rojas? Sí, pero es que César levantó a 700 metros el embalaje a base de la rampa, era una rampa larguísima. A ver, ¿usted siente que no la midió bien? No, no la midió. Yo siento que también le roban la espalda. Siento que en un momento... El marcaje es por izquierda, César ve el marcaje por izquierda, nunca por atrás, por derecha. Es correcto, por eso es que yo le estaba dejando un poco a Gustavo, a él lo sorprende porque cuando él lo ubica o lo busca, lo busca a la derecha. Ya no le encontró. Y él lo sorprende sobre la izquierda. Aquí viene, en cualquier momento. Sí, vamos a ver en cualquier momento, ahí vamos a ver la llegada, son los momentos clave. Ahí el que marca el paso es César Rojas, César Rojas está saliendo con mucha fuerza. Esta es la primera base, vea, esta cámara está muy lejos, está muy lejos. Esta es una imagen que nos permite ver dónde venía tirando, con qué fuerza. Era un tres contra dos. Vea, se le quiebra el eje. Él lo busca por la derecha. Él siente una marcación con la primera rueda. La primera rueda que tiene no es la que va a ganar la etapa, le va a brincar de tercera rueda. Porque la marcación es por ese sector de la izquierda que estás hablando precisamente. Donde le está robando la espalda. Donde le está y le roba la espalda. Vea que sigue viendo por la derecha. Vea que sigue viendo por la derecha y luego vuelve a acelerar. Sí, porque ahí ya no puedes tirar cambios, ¿verdad Gustavo? Ya ahí no puedes bajar un cambio más, ya no tienes cómo, tiene que cambiarte la cadencia. Sí, tenés que volver a acelerar, o sea, tenés que volver a forzar el músculo. Sí, ya no te da. Ya no. La reacción no te da. Y Juan Carlos cuando ingresa, golpea el manillar. Sí, sí. ¿Cómo no lo viste? O sea, ¿cómo no te diste cuenta que te va a brincar ahí? Y son fracciones de segundo, en verdad. Quédate vos con este tabito. Bueno, vamos a ver aquí números, números de la vuelta. Randall, ¿qué dice el tiempo? ¿Puedo hablar primero oficial de esa cuarta etapa? Entonces, etapa, Joseph Chavarría gana 2.46.47, con el mismo tiempo ingresan César Rojas de los Tierniticos, Román Villalobos de Nestlé Giant, Juan Carlos Rojas de los Tierniticos y quinto es Daniel Bonilla, con el mismo tiempo entonces 2.46.47. A 1.01 entra Josué González. General, queda de la siguiente manera. Mainos Rojas, 14.28.27 de Reitzuncomincho. A 5.07, Nieves Carrasco. A 7.42, Daniel Bonilla. Y a 8.02, Ronald Araya de Reitzuncomincho. A 8.04 quedan Joseph Chavarría, César Rojas, Juan Carlos Rojas y Román Villalobos. Josué González sería noveno a 9.05 y a 9.11, Marconi Durán en la décima posición de Reitzuncomincho. Correcto, así es como está quedando la tabla de clasificaciones. Nosotros vamos a irnos a una pausa, ¿te parece, Gustavo? Para que nos preparemos con esta entrada de otro de los grupos de los que se estuvieron quedando, de los que sufrieron mucho desde la misma salida de Salinas. Vamos a ver de quién se tratan con esta imagen. Nos vamos a ir a pausa porque están entrando sanos y salvos a la línea de meta. Uno de los corredores de frijoles tierniticos, vienen también entrando, vienen dos corredores de frijoles. La gente de 6, un comincho. La camisa naranja, uno de los corredores más valientes que tenemos, Emilio Molina. Hoy no pudo de múltiples con ella, le costó mucho. Ahí viene entrando con un retraso considerable. Y nosotros nos preparamos para ingresar con Randall Díaz y también con el capi Steven Mora y también con Gustavo López por Teletica Canal 7. Que ya vamos a entrar con información en la sección deportiva. Regresamos. El día de hoy ha sido muy duro, tengo unos reales muy fuertes y gracias a Dios tuve el primer lugar y hice el campeón nacional en Costa Rica. Bien, y gracias a BRC y a Roger, que siempre que se me daña la moto él me la arregla. Y gracias a toda mi familia que me estaba apoyando y a mi coach, que es mi papá. José Rodríguez con el número 20 tuvo durante este 2015 un amplio dominio en la categoría 65 centímetros cúbicos A. Su buen desempeño hizo que tuviera que eliminar en su acumulado general 44 puntos correctos. El saludo muy especial, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de TD Mars y también el servicio de Teletica Deportes. Estaremos en un momento también en Canal 7. Ya estamos en vivo en Grecia. La etapa de la Vuelta a Costa Rica, la etapa número 4, salió desde Esparza. Vamos a llegar acá a Grecia y con noticias importantes, Randall. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sacudida la etapa de hoy, bastante bien en Alto de la Angostura y en el Alto de Santiago. Esta etapa termina en Grecia. Un caluroso recibimiento de parte de Grecia. Nos están recibiendo con mucho cariño y con mucha afición del ciclismo. Y como veíamos en estas imágenes a donde van entrando ya los dedicados, los bomberos, con el bombero gigantesco que ha venido refrescando a lo largo de toda la Vuelta. Y los vemos allá al fondo donde van a entrar, por cierto, los bomberos. Ojo porque vienen con un ritmo de competencia muy alto los corredores. Y la noticia, tenemos cambio en la clasificación de montaña de la Vuelta a Costa Rica. En el primer premio de montaña en la Angostura, Joseph Chavarría, de Nestlé Giant, es el que salta y gana ese premio. César Rojas es segundo y Rodolfo Villalobos, de Copenhague, es tercero. Josué González, de Copenhague, también pasa cuarto. En el segundo, de Santiago, al kilómetro 66, es decir, 14 kilómetros después, Joseph Chavarría lo gana nuevamente, César Rojas es segundo, hace ocho puntos, Román Villalobos es tercero, Juan Carlos Rojas ahí pasa cuarto, Paul Betancourt pasa quinto con dos puntos y Rodolfo Villalobos es sexto con un punto. Nuevo líder entonces de la montaña es Joseph Chavarría de Nestlé Giant. El Nestlé Giant está haciendo una etapa sensacional porque ahí viene en el grupo de los líderes de competencia, los que están peleando la carrera en este momento, viene Joseph Chavarría, viene Román Villalobos y ojo que van los hermanos Rojas del equipo de frijoles cieneticos a Rosalcón. Le han estado aguantando el camino y el paso porque se metieron en esta fuga dos corredores del equipo del Copenhague Extralum. Eso es importante porque Josué, el líder de este equipo, el jefe de filas del equipo del Copenhague, está intentando llegarles en el tramo una vez que pasábamos la última meta volante que fue allá en Palmares. Es más, hablemos de las metas volantes porque también hay movimientos importantes. Había dos situaciones de carrera, la que estaba antes de la meta volante o durante la meta volante número uno y luego la que teníamos en esta nueva meta volante ya aquí en Palmares. La primera era el kilómetro 25 en Caldera, entonces ahí Gabriel Marín iba a mantener su lucha con Carlos Andrés Brenes por definir esa meta volante. Gabriel Marín pasa primero, Carlos Andrés Brenes el segundo y tercero pasa Anton Barabéi de Ride for the Planet que viene luchando la regularidad y viene luchando las metas volantes. Entonces Gabriel se mantiene como el gran líder de la clasificación, o más bien sigue sumando. No le da ningún problema en la clasificación general porque hace entonces 32 puntos y queda después en disputa la última meta volante a 25 kilómetros de meta en Rancho Amigos donde está definida la etapa, la fuga ya viene adelante y eso define a Román Villalobos de primero, César Rojas segundo y Joseph Chavarría es tercero. Sin embargo Gabriel Marín entonces sigue más líder con 32 puntos. Mañana no tendremos metas volantes, mañana tenemos la crono escalada a 20 kilómetros para llegar a línea de meta que tendrá premio de tercera categoría cuando lleguemos al parque de Sarcero. Esto es el ambiente que tenemos en Grecia, Grecia recibe la vuelta a Costa Rica, recibe en una muy buena forma la vuelta a Costa Rica y nosotros bueno aquí donde vamos a estar de lleno con esta celebración, con esta gran celebración vamos a estar atentos completamente a lo que significa este recibimiento. Mucha gente aquí enhorabuena Randall celebrando este paso de la caravana. Tiempo polar de la vuelta. 2.39.47 estamos en tiempo polar el V800 que le permite mantener un bluetooth incorporado para sincronizar su ritmo cardíaco, ver la cadencia que usted tiene, la altitud, el cambio de altitud, el paso exactamente sobre el premio de montaña nos daba 1.146 metros sobre el nivel del mar, una altitud impresionante la que tiene el polar V800 y te da la máxima información para medir tu rendimiento y desempeño en la carrera. Estamos de regreso, ya también nos acompaña acá Gustavo López. ¿Qué tal Gustavo? Ya último kilómetro para llegar acá a Grecia. Emocionante, será vibrante. Creo, ustedes me corrigen, que ninguno de los que vienen son embaladores, ¿verdad? Entonces, seguramente tendremos un cierre muy anticipado, por lo menos unos 500 metros antes. Ahí los vemos, ahí los vemos, el grupo, son cinco corredores. Viene gente del equipo del Nestlé Giant, viene también gente de frijoles cierniticos. Ojo que puede ser un 3 contra 2, bien trabajado, bien llevado. Ahí vamos a ver a Juan Carlos Rojas intentando sacar la etapa acá. La bandera de cuadros comienza a agitarse. La llegada en Grecia, tiempo polar de la vuelta en este momento. 2.46.25, tiempo oficial polar V800. Tiempazo lo que nos están regalando. El equipo del Nestlé Giant pone los primeros hombres al frente del grupo. Esto va a ser una fiesta de 3 contra 2. Tiene que sacar la victoria. Le brinca por dentro. Atacó Juan Carlos Rojas, me parece que es el más fuerte. El que está desde muy lejos, desde muy atrás, está atacando el Ray Juan Carlos. Viene con todo. Se le tiene que tirar enfrente para esta última rampa. Es una rampa muy larga para Juan Carlos. Va a venir también el corredor del Nestlé Giant. Va a ser el ganador. ¡Gana! El Nestlé Giant gana. El número 23 sensacional, Joseph Chavarría. Se deja la tapa acá en Grecia. Por encima de Juan Carlos le tiró muy arriba el embalaje. Muy arriba el embalaje. Era lo que hablábamos. Ninguno es embalador y creo que arrancó muy antes Juan Carlos. Y le cobró, le cobró peaje unos 50 metros antes de la meta, Juan Carlos. Vaya carrera la de Joseph Chavarría que se dejaban la meta, las premios de montaña. Y además también se deja la etapa tiempo polar. 2.47 flat. 2.47.00. Segundo es César Rojas. Y tercero, Román Villalobos. Cuarto, Juan Carlos Rojas. Y después ingresó el corredor número 22 que es Daniel Bonilla de Nestlé Giant. El embalaje entonces no fue con Juan Carlos, fue con César. Lo veíamos a la distancia como levantaba. Viene Josué, muy buena imagen esta para ver al jefe de filas del equipo de Copenhague. Extralum Economy, Rentacar, cuánto tiempo está perdiendo. Hoy está perdiendo tiempo considerable, Gustavo, con respecto a Juan Carlos y a César. Pero creo que el colchón es muy grande, Randal. Le quedarán todavía 8 o 7 minutos aproximadamente. Que seguro se lo sacarán, pero le queda un colchón grande todavía, Mainor. Esta es la entrada de Josué, el hombre fuerte del equipo del Copenhague, Extralum. Pierde esa distancia con respecto a hombres muy importantes. Hay que ver nuevamente esa llegada. Todavía vamos a tener mucho tiempo para que llegue el resto del grupo, Gustavo. Yo no sé, pero creo que esto sí golpea y ustedes lo analizarán mejor. Que Josué haya entrado descolgado hoy. Sí, perdió en el último ramba para entrar aquí a Grecia. Y fondo se quedó. Vamos a ver el embalaje. Nosotros confundíamos a la distancia a Juan Carlos. Este está Rojas. Juan Carlos creo que no quiere arriesgarse. Juan Carlos no se arriesga para ir a buscar el embalaje. Pero vaya manera de cómo le brinca. Ve que hay dos saltos. Tiene que estar marcando no solamente a Román Villalobos, sino también a Daniel Chavarría. A Daniel Bonilla más bien. Y Joseph Chavarría, ese que nos regala un cierre sensacional. Pasa César en segundo. Tercer lugar, como estabas diciendo, el número 21 es Román Villalobos. Josué González pierde un minuto en meta. Entra a 2.48 flat. A un minuto de los que ganaron en la etapa los cinco corredores. Vibrante esta llegada, Gustavo. Vibrante la llegada. Ojo, aquí están entrando en estas posiciones siete de los grandes favoritos para llevarse de vuelta a Costa Rica el próximo 25. Yo creo que lo que hablábamos al inicio, a la salida en Esparza, hoy definitivamente se cumplió. Hoy vimos a los protagonistas. Vimos a los monstruos de la vuelta en bicicleta a Costa Rica ya poniendo la carne en el asador. Y creo también una carrera muy inteligente de Juan Carlos Rojas. Yo también creía que era él, pero no se desgastó en ese sprint final. No se desgastó. El número dos es el que ingresa en línea de meta. Ese es Paul Betancourt. El 17 es Rodolfo Villalobos, que también es una extraordinaria carrera. Aguantaron a Josué. Josué no pudo quedarse. Y bueno, se descuelgan los hombres de José Adrián Bonilla. Con tiempo a Polar 2.49.22. Son dos minutos, 22 segundos de retraso con respecto al ganador Joseph Chavarría. Sensacional arribo acá en Grecia. Nosotros entusiasmados. Aquí lo que estamos poniendo es la calculadora. Vamos sacando números, vamos sumando, vamos a sacar. Vamos sacando cuál es la diferencia. Cuánto va a perder el líder de la camisa amarilla, Mayno Rojas. Creo que va a quedar diezmadísimo. Por lo menos, por lo menos perdería 10 minutos con respecto a la victoria de etapa que nos regaló Joseph Chavarría. Y ahí van escalando porque ninguno de los siete, ocho primeros corredores de la general han entrado. Mayno Rojas, Nieves Carrasco, Pablo Mudarra, Ronald Araya, Jason Elías Vega, Marconi Durán, Anton Barabey. Nadie ha entrado. Ellos van escalando posiciones en la general. Ahí estamos viendo la repetición. Lo que nos estaba dejando la llegada. Vemos ese golpe de pedal sensacional. Acaba de ingresar el número cuatro que es José Irias, peón de lujo de los hermanos Rojas. Ahí estamos viendo el ataque. Como Joseph Chavarría se deja una etapa de ensueño para el equipo de Nestlé. Ya hayan haciendo uno, tres. Gran, gran etapa. César Rojas fue el que le levantó el embalaje desde muy largo, desde muy largo César. Viene el grupo, viene el grupo entrando a línea de meta. Gustavo, Randall, vamos a ver la llegada. Viene gente, viene la camisa amarilla, ¿no? Viene la camisa amarilla. ¿Cuánto va a perder? Más bien recuperó muchísimo tiempo Mayno Rojas. Es que trabajo con Marconi Durán, gente del Seven Card. Vean el ingreso de Ronald Araya también a su tierra. Ojo a lo que está haciendo el equipo del Nestlé Giant en esta etapa de la Vuelta a Costa Rica. Mete a Joseph Chavarría, es un corredor sensacional el número 23. Mete a Daniel Bonilla, sub-23 de este equipo del Nestlé Giant. Mete a Román Villalobos al número 21. Hay tres corredores más ya que lograron hacer contacto del Copenhague Extralum. Venimos con un grupo de siete corredores para definir acá en línea de meta. La carrera tiene que estar definida entre tres equipos. Son Copenhague, Nestlé Giant y también ahí están los Tieneticos tratando de alcanzar adelante. Esto mantiene entre los favoritos a Román y a Joseph Chavarría de Nestlé Giant. Estaban a 12.07, todos ellos a 12.07 de Nieves Carrasco y de Mainos Rojas. Es el tiempo que tiene que darse acá de diferencia para que haya nuevo líder en la general individual si es que logran mantener una diferencia sobre ellos. Tendremos camiseta amarilla, se mantendrá la camisa amarilla. Lo que está perdiendo Mainos Rojas del equipo de Rey Zuncomincho, vistiendo la camisa amarilla de líder, hoy estaría perdiendo no menos de nueve minutos con respecto al que gane esta etapa. Al ganador de etapa va a perder nueve minutos. Ojo, no aguantaría difícilmente porque mañana la crono va a ser explosiva. Son 20 kilómetros, no solamente contra el terreno empinado de esos 20 kilómetros de subida que hay desde el Domo de Naranjo hasta el Parque de Zarcero. No solamente eso, sino que tendrá que luchar contra lo que está tirando Juan Carlos. Juan Carlos está subiendo muy bien. Josué está tirando muy buen crono en escalada. Así que yo creo que mañana podríamos tener nuevo líder. La primera semana de competencia de la Vuelta a Costa Rica tendría nuevo líder. Al término entonces de esta primera semana de competencia. Hoy aguanta, hoy aguanta, pero se va a recortar. Pero de la crema, de la crema. Estamos hablando de Josué González, Juan Carlos Rojas, César Rojas. Estamos hablando de Román Villalobos. Estamos hablando de Daniel Bonilla. ¿Quién es de mantenerse ese grupo el candidato a vestirse amarillo? Es Daniel Bonilla porque recordemos que él tiene una diferencia de 22 segundos sobre los principales corredores del pelotón, ya que él estaba a 11.45 de Mainos Rojas y el resto a 12.07. Entonces, Daniel Bonilla, ojo, si se mantiene con ellos, es el que eventualmente se vista de líder. Pero la contrarreloj es la que define. A tres kilómetros de línea de meta acá en Grecia se queda Josué. Josué se está quedando, el del Copenhague, Estrela Un Economy, ataca Nestlé Giant. La batalla va a ser entre Nestlé Giant y el equipo de frijoles, los tierniticos, para rematar en esta cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica acá en Grecia. Tendremos un cierre vibrante. El terreno viene pintando hacia arriba. Estas imágenes nos permiten ver esa última rampa. Ojo que la entrada hasta Grecia, ya cuando acabamos de pasar pancarta de tres kilómetros, es durísima. Joseph Chavarría, una temporada en Italia, toda la temporada corriendo allá. Daniel Bonilla ha hecho muy buen desempeño en las clásicas este año, en la Vuelta a la Juventud. Y ahí está Román Villalobos, que viene a ganar la Vuelta a Guatemala. Rapidísimo, nos vamos a pausa comercial, vamos a pausa en carrera, en TDMAS. Cuando regresemos, venimos en TDMAS y también regresamos en Teletica, Canal 7. Toda la información de la llegada acá en Grecia. Nos vamos a pausa, volvemos. ¡Gracias! Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y éramos los más fiesteros. Nos creíamos los más machos, los más galanes. Y los más vivazos. Ahora, soy el único culpable. Me gusta la Navidad en abundancia. Que haya muchas reuniones, mucha comida y muchos regalos. Que siempre hay razones para vernos. Tamaleados donde abuela, café y queque donde tía y reencuentros con amigos. Me gusta la Navidad con chinamos en cada esquina. Con ovejas, perros y chanchos en los pasitos. Pero por encima de todo, lo que más me gusta de la Navidad es el calor de la familia. Esta Navidad repartí felicidad con Monje. ¿Cuánto pierde el líder? Sacamos ya, sumatoria. Son cuatro minutos lo que pierde exactamente. Entra 2.51, Mainos Rojas, del ganador Joseph Chavarría. ¿Repetimos tiempo? Cuatro minutos. Cuatro minutos, muy bien. Ese gran aplauso que le hacen al número 81. Ese es Ronald Araya, el jefe de filas del equipo del Rey. Es un comincho de aquí, de esta tierra de Grecia. Le quedan poco más de seis minutos todavía de colchón. Que ciertamente es muy difícil que lo mantenga. Pero creo que tenía cerca de 11 minutos. Pero ¿cómo lo recuperó, Gustavo? Porque venía perdiendo mucho más. Venía casi que perdiendo seis minutos. Creo que recuperó por lo menos dos o tres minutos. Increíble el trabajo que hizo Marconi Durán, peón de lujo. Ronald Araya no se sentía muy bien en los últimos 10 kilómetros. Vaya que le agarró esa fuerza que nadie sabe de dónde aparece. Pero por llegar a su tierra y creo que fue vital. Es más, ahí viene entrando otro del Rey, es un comincho. De los que hizo un trabajo sensacional. Hay que poner en perspectiva. Este es Marconi, de hecho. Marconi Durán es el que está entrando. Que hizo un desgaste increíble para recibir. Y darle el apoyo a su compañero para que aguantara la camisa amarilla de líder. Con esta imagen nos vamos a ir a pausa. Si están de acuerdo, nos vamos a ir a corte. Para entrar con despacito, buena letra. Recuperar un poco el aliento. Y ver nuevamente la llegada sensacional. Vean cómo van a bajar a Marconi Durán de la bicicleta. Porque está reventado. Hizo un trabajo increíble. Gregario de lujo para mantener la camisa amarilla de Mainos Rojas. Había salido a 12.07 Mainos Rojas. De la crema de corredores que ingresaron hoy de primeros a la etapa. Y le mantiene entonces el liderato por 8.07. Porque fueron 4 minutos lo que perdió Mainos Rojas. Contra Josep Chavarría. Contra César Rojas. Contra Román Villalobos. Juan Carlos Rojas. Y Daniel Bonilla. Vamos a irnos a pausa en TEDMAS. También vamos a regresar con información en la sección deportiva en Teletica Deportes. Eso va a ser dentro de un momento. Con esta imagen sensacional. Embalaje vibrante. Cómo le levantó muy lejos. César Rojas le levantó muy lejos el embalaje. Salió como una sombra, como un fantasma. Josep Chavarría. Así gana la etapa en el Sleight Giant. Pausa y regresamos en TEDMAS. Cuarta etapa. Vuelta a Costa Rica 2015. Regresamos. Ser el más rápido no es ser el mejor. Acelerar en carretera puede costarle la vida a usted y a otras personas. La ley de tránsito es dura contra los picones, los temerarios y los que circulen a velocidades excesivas. Por eso, antes de conducir ebrio o con drogas, exceder la velocidad a más de 150 kilómetros por hora, hacer piques, lesionar o provocar la muerte a otros, piénselo dos veces. Respetar la ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. La ley de tránsito es respetar su vida y la de los demás. Es que me hubiera encantado traértelo, pero la tienda estaba cerrada. Se acabaron los pretextos. Compre los regalos de diciembre y páguelos hasta febrero. Para más información ingrese a www.davivienda.cr. Davivienda, una multilatina en Costa Rica. Ferretería Brenes en Heredia le ofrecemos las mejores marcas de pintura con precios que le van a encantar. Pintura Blanco, Sur, Protecto, Gliden y Coral. Además tenemos excelentes ofertas en herramientas, iluminación, ferretería, eléctrico, grifería y más. Recuerde, si piensa pintar, construir o remodelar, lo esperamos en... Ferretería Brenes. Teléfono 2261-6055. Más de 30 años vendiendo calidad al más bajo precio. Más de 30 años vendiendo calidad al más bajo precio. El año pasado pasamos, únicamente fue una pasada por acá en la etapa que terminaba en Santa Ana. Y fue increíble, en verdad, la llegada. Cuando vemos el número 34, este número 34 es Isaac Moreira. Su 23...